Hola amigos, bienvenidos al Centro de Yoga Arcadia. Hoy vamos a aprender a hacer la asana de la pinza, Pachimottanasana. Una asana muy importante dentro del yoga, muy conocida. Nos vamos a sentar en la esterilla, con las piernas juntas y esticadas. Nos sentamos bien. Vale, la ejecución es juntar las manos, inspirar, hacia arriba y al expirar vamos doblando. Si llegamos ahí mantenemos un instante y luego ya. Relajamos y mantenemos. Relajamos bien la cabeza, cuello, hombros, espalda y mantenemos. Hacemos respiraciones con la nariz y nos vamos relajando cada vez más y más y más. Y verás como a medida que te vas relajando, el cuerpo se va estirando. Si no llegas a los pies, a los tobillos. O incluso, te puedes agarrar del pantalón para estirar. Y con paciencia. Si llegas más, pues más. Pero no hace falta. Lo importante es encontrar el punto justo y mantenerlo. Y mantener la conciencia sintiendo el estiramiento. Y también tratando de identificar qué musculatura está tensa y qué no tendría que estar. Qué zona innecesaria está tensa. Y la aflojas. Y mantienes la respiración. Estás un minuto, dos, tres. Relajando cada vez más. Y verás como aparte de estirar toda la parte posterior del cuerpo, piernas, espalda, logramos una interiorización de concentración profunda. Y también estamos trabajando en el abdomen, a ver esa compresión y la respiración. Una postura muy importante. La pinza. Practica.